Mi gente se nos viene el día, estamos ya a pocos minutos, a pocas horas del partido entre Nicaragua y Jamaica en el Estadio Nacional de Fútbol allá en Managua. Yo voy a buscar cómo irme ya porque no me quiero perder ese partido, un partido buenísimo, electrizante y este video es para la pelea. Así que dale like, suscríbete y vamos a ver algunas cosas interesantes antes de que empiece este partido. ¡Vamos! Vamos a dar inicio a este video de manera rápida porque queremos ver la previa, algunas cosas interesantes principalmente de lo que se va a vivir esta noche en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. Es un partido que nadie se quiere perder, de hecho ya las estradas están agotadas, se espera de que haya un lleno total, no va a caber ni un alfiler en ese Estadio Nacional. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la última vez que Nicaragua se enfrentó a Jamaica en el Estadio Nacional? Si no, voy a traerles algunas imágenes para que puedan ver algo de lo que sucedió ese día. Fue en septiembre del año 2015, ya prácticamente casi 10 años, casi 10 años, un poco más de 4 años que se vivió una experiencia similar. Claro, todos estábamos emocionados esperando ese partido porque sabemos la calidad que tienen los reggae boys, esta gente de Jamaica. Sabemos la fortaleza que tienen este tipo de jugadores, no solamente por su físico, que son jugadores que van muy bien al juego aéreo, que van muy bien al cuerpo a cuerpo. Va a ser difícil tumbarles en el mano a mano, también en la resistencia que ellos tienen en el ida y vuelta. La verdad que va a ser un partido muy complicado, no solamente por su físico, sino también por su calidad. Ellos no son simplemente como los jugadores de Trinidad y Tobago, o jugadores quizás de esta isla de San Cristóbal, que aunque tienen buen físico, no son tan habilidosas quizás en el terreno de juego. Pero estos jugadores, aparte de tener buen físico, también juegan muy bien al fútbol. Muchos de ellos ya hemos analizado que están en equipo muy importante, lo decía el técnico de la selección de Nicaragua. Simplemente un jugador de ellos que juega en el West Ham, con la cantidad de plata que tiene, tiene para pagar a toda la plantilla de la selección de Nicaragua. Pero bueno, en el terreno de juego somos 11 contra 11. Aparte de eso, los muchachos están muy motivados, tienen un muy buen ambiente. Creo que se puede confiar en el trabajo que ha venido haciendo la federación, la FENIFUT, con esta plantilla, con estos jugadores. Se espera de que no solamente tenga el apoyo de la afición y que las más de 16.000 personas que caben en ese estadio nacional van a apoyar y van a hacer que los muchachos juegan bien. Sino que también se va a ver el juego táctico, se va a ver cómo ha desarrollado también el técnico de la selección de Nicaragua a estos jugadores. Veremos cuáles son los jugadores titulares que van a empezar este partido contra Jamaica. Lo que sí es importante saber es que si Nicaragua gana este partido, quedaría líder de su grupo. Quedaría líder de su grupo. Por el momento está Honduras y él desea obviamente que haya un empate. Honduras desea que haya un empate entre Nicaragua y Jamaica porque eso le favorecería a Honduras. Ya iría a visitar a Jamaica esperando poder empatar y poder clasificarse también para la siguiente ronda. Lo que sí es cierto es que tenemos que sacarnos esa espinita que pasó acá en el 2015, donde quedamos eliminados también por Jamaica. Y queremos demostrar que el fútbol de Nicaragua es un fútbol que ha crecido, que los jugadores están también en un buen nivel. Y que podemos competir de tú a tú con selecciones grandes, no solamente con selecciones del Caribe, no solamente con selecciones acá como Honduras, como Guatemala. Si no te digan bien que podemos competir con selecciones grandes ya a un nivel como de Jamaica, quizás México, quizás Panamá. Que son selecciones muy grandes. Pero queremos estar ahí, rifándonos con ellos para demostrar que también el fútbol nicaragüense ha crecido. Esperamos un lleno total en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, en Managua. Más o menos como lo que se vivió para esa fecha en el 2015, que no cabía ni una sola persona. Ahora, si no puedes ir a Managua, no te preocupes, creo que los amigos de Nica Sport van a estar transmitiendo ese partido. Van a estar dándolo, esperemos que no lo bloqueen, ¿verdad? Porque cuando es un torneo de CONCACAF, se puede ver en otros países, pero en el área que está implicado en este juego, como Nicaragua, Jamaica o Centroamérica, a veces lo bloquean, ¿verdad? Por YouTube. Pero esperemos que se pueda ver también, para los amigos que no tienen cable, también por Tiwesport, lo van a poder ver en Nicaragua. Si no, por TIS, TIS. Ese canal va a estar transmitiendo el partido entre Nicaragua y Jamaica, para los que tienen también conexión a internet, pueden buscarlo en ese canal, TIS. Esto ha sido una previa, espero que les haya gustado. El ambiente está buenísimo, se siente aroma de fútbol, tanto en las redes sociales, en las calles. La gente está lista para disfrutar de un buen partido y nosotros también queremos disfrutar y vivirlo de la mejor manera. Así que vamos a traer también las impresiones de ese partido, lo que se viva, si se gana, si se empata. Esperemos que no perdamos, pero vamos a traer todas esas impresiones para que ustedes también puedan verlo. También la jugada más importante. Recuerden suscribirse, por favor, ya que así estamos con los mil seguidores. Agradecemos también a los que ya se han suscrito su apoyo y también a los que no lo han hecho, que por favor recuerden que es gratis y de esa manera nos ayudan a seguir publicando y trayéndoles contenido como estos de interés. Así que dentro de poco nos vemos para seguirles trayendo más información, más deporte actual y será hasta el siguiente video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.